Muy bien, ahora es el turno de Rubí, que se puede decir que empezó con el pie izquierdo. ¿Por qué digo esto? Chéquenlo. Antes de que haga su pasarela, veamos qué sucedió con ella ayer. Hay cosas que me brincan un poquito. No está mal lo que traes, pero también no está bien del todo. Si me explico, siento que este vestido estilo halter te agranda mucho los hombros, entonces te ves muy espaldona. ¿Cómo estás, Rubí? Está bien, vale. Tranquila. Sí, ya. Ay, mira. ¿A dónde vas? Espérate. Ya me voy. Pero ¿a dónde vas? Yo digo de aquí. Ahora sí. ¿Cómo te sentiste con la misión de este día? Me sentí incómoda. Pues vamos a ver cuán incómoda te pueden hacer sentir los jueces. Te invito a pasar. Gracias. Hola. Rubí. Hola, Sean. Rubí. Dime. ¿Qué? Creo que no has estudiado. Lo que te pedí que hicieras la semana pasada, que era conocer tu cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente te había dicho que le metes mucho volumen, mucha atención a la parte de arriba y siempre metes muchas cosas muy entalladas, muy oscuras, muy en la parte de abajo. Ok. Y eso fue la semana pasada. Entonces, yo tenía la esperanza de que hoy, pum, sorprendieras porque el día de ayer traías un vestido vaporoso, entonces era difícil saber qué onda. Y vuelvo a ver el mismo error. O sea, veo unos shorts completamente entallados, en negro, y arriba una blusa con volumen. Me hubiera sido al revés, ¿verdad? Y tenía que ser al revés. Sí, sí, sí. Gracias. Rubí. Dime, Apio. A ver, no me molestan los shorts, me molesta todo lo demás, honestamente. Ok. Creo que sí no... Siento que no entiendo las botitas con la blusa, con el short, con el arete, con... O sea, como que siento que te noté un poco perdida. También, o sea, tienes más moretones en las piernas que un futbolista. Niñas, si van a usar short, de verdad cuiden el que no se les vaya a ver los moretones. Maquillaje, sí. Maquillaje. Y además, échenle ganitas. Hay muchísimos productos que pueden verse bronceadas, doradas, piernas doradas. Tú tienes piernas muy bonitas, pero pues todas moreteadas. Y eso, pues no es atractivo. Entonces, la verdad es que a mí no me funcionó. Nada, nada. Lo siento. Gracias, Apio. Rubí, me parece que aquí el error más grande es que hay como estilos muy diferentes en la misma propuesta. Entonces, el resultado es sumamente difícil, complicado. Siento que el short pertenece a una onda. Siento que las botas son de otra onda. La blusa de otra, el backpack. Entonces, yo creo que si te hubieras tratado de unificar en un solo estilo, hubiera sido mejor el concepto logrado. Ok. Sí, está bien. Gracias. ¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? ¿Listos? Ahora. Bueno. Uno de calificación. Empataste con Selma. Volviste a empatar, Selma. Pero bueno, hay que escuchar a los jueces, ¿va? Sí. Muy importante. Sí, ya, ya, ya. Suerte. Sigo aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.